¡Dúo Maglio! ¡Dúo Maglio! En el planeta hay son tantos, hay como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar fecha de batalla Pero que poco nos enseñan de amor Diz a imitar, eso no está nada bien Ante los ojos de Dios, no somos iguales Las guerras, las condenas Diz, tiene conciencia Nunca piensa Nunca piensa Nunca piensa No mirar ni su alma ¡Bombo! Malbicho Así es como te ves Malbicho Porque anda lastimando a quien se ve distinto Y poniendo postura siempre con manos duras Digo no, 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 digo no Pase en el mundo Que me pase en el mundo ¡Emilio! ¡Qué buen trabajo! Me encanta la energía que siempre, siempre nos brindan en este escenario Yo ya estaba esperando una triple voltereta mortal, pero por suerte nada de eso Increíble lo que el trabajo que Matam está haciendo con cada uno de ustedes Me gustó muchísimo el comienzo Han habido algunas partecitas que tal vez no estoy segura si se han olvidado la letra No lo sé, tal vez eso ha manchado un poquito esta presentación Pero ha sido increíble la verdad Yo los quiero mucho, los aprecio mucho Así que vamos a esperar, la siguiente gala tiene que ser así fenomenal como esto Sin duda Bueno, familia, sin duda en nuestro ensayo general había salido muchísimo mejor Este, es bueno lo que apunta Mayra allí Y este, y tenemos que seguir pues mejorando De eso se trata, de seguir avanzando Pero el que hayan logrado esto, con esta versatilidad Hicimos tres inversiones armónicas Tres inversiones armónicas Y eso es algo que valoro Lucharon por aprenderse la letra Lucharon para que suene el español correcto, correcto Y eso vale la pena Vamos a seguir mejorando Vamos a seguir avanzando ¡Aguantenlo mal!